Vamos a darles un fuerte aplauso a Isabel Cadenas y Carola Solé al escenario, por favor. Ahora que las tenéis aquí, dejadme que os lea lo fantásticas que son. Voy a leer a Isabel. Bueno, es que me han dejado una bio que es que la tengo que leer casi entera porque es que es fantástica. Definición, siéntate, sí. Escritora y realizadora de audio. Realmente lo importante que tenéis que tener en cuenta es que tenéis que seguir ya a De Eso No Se Habla. Eso no me lo ha dicho, pero estamos de acuerdo. De Eso No Se Habla ahora mismo tiene Twitter y en breve, pronto en 2020, estará para que lo podáis escuchar. Es una serie de podcast, un programa que está creando Isabel con la ayuda de PRX y Google Podcasts, que me imagino que luego mencionará qué es lo que quiere hacer. Cuéntame un segundito entonces, por favor. Ay, no tenía esto preparado. Pues De Eso No Se Habla. Es un podcast de no ficción narrativa, que después hablaremos las dos más de esto. En junio nos dieron una beca muy guay de PRX, que es una radio, bueno, una radio vamos a decir, es difícil explicar PRX, pero sí, una distribuidora de podcast y de radio pública en Estados Unidos, que es lo mejor del mundo, que tienen radio utopia, y nos dieron una beca y yo sigo el podcast para crear esta serie, que no es una serie, sino que son diez episodios separados, que se llaman De Eso No Se Habla y estamos buscando historias, por cierto. ¿Pero qué tipo de historias? Estamos buscando historias de silencios. Por ejemplo, secretos familiares, por ejemplo, desapariciones forzadas, por ejemplo, ghosting. ¿Quién no tenía una historia de ghosting? Pues también. Esas historias estamos buscando. Bueno, pues ahí… La cuña publicitaria, habéis visto, y gratis además. Yo soy la mujer gratis, del gratis. A ver, además de estar ahora a tope con el podcast de De Eso No Se Habla, pues ha colaborado con un montón de medios, haciendo crónicas sonoras y también escritas. Y ha publicado dos libros de poesía y ensayo, que os animo a que le echéis un ojo. Uno de ellos se llama Poeta, Poética de la ausencia. O sea, tiene un título más largo, pero con esto os quedáis. Poética de la ausencia, o sea, que qué mejor persona para hacer un podcast sobre esto. Y bueno, es doctora en estudios culturales por la Universidad de Nueva York. ¿Alguna cosa más? Mirarle el Twitter, mirarle el LinkedIn, en fin. Y luego, Carola Solé es otra de las artífices del evento de hoy de Chicas Poderosas España. Y además de eso también, pues hace cosas en su vida para ganarse la vida. Y también para realmente ir reinventando la manera en la que contamos historias. Lo último que ha hecho es el podcast que ya hemos mencionado mucho esta tarde, Volver. Cinco historias sobre la crisis catalana con Podium. Ha colaborado con Radio Ambulante. Y bueno, antes de esto estuvo en América Latina, sobre todo con Allianz France Press y con EFE. Y bueno, tiene una conexión con Latinoamérica muy fuerte. Con América Latina, Latinoamérica. Estoy ya un poco cansada. Con América Latina bastante fuerte. Tanto que además recientemente fue finalista del premio Gabriel García Márquez 2018 en Innovación. Y de los Digital Media Awards Latam. Y además ganó el premio Petrobras, que no sé para qué es esto. Porque claro, Petrobras la están investigando, pero ¿por qué te dio esa compañía ese premio? Bueno, ahora es como el premio más importante de Brasil, de periodismo. Y lo ganamos por un proyecto que se llamaba Las Perdidas. Sobre la gente que queda un poco en medio del fuego cruzado en Río de Janeiro. Buenísimo. Pues ya con esto os dejo. Van a dar un súper taller. Y lo que os decía, intentaremos terminar a la hora de la agenda la parte teórico-práctica. Y luego quedarnos media hora, 45 minutos más extra para las que queráis trabajar de manera práctica ideas de podcast. ¿Vale? Muchísimas gracias. Otro aplauso para ellas para que empiecen con Power, porfa. Bueno, primero, Carola, gracias por invitarme, porque es genial estar aquí. Sois un montón de gente. Yo había pensado que la sala era más pequeña, que iba a haber menos gente, en fin. Así que, pues esto iba a ser un taller más íntimo, pero bueno, pues genial que estemos tantas. Y nosotras vamos a hablar de audio, de no ficción, de podcast de no ficción. Ana ya ha estado hablando de ficción, pero nosotras vamos a hablar de eso porque es lo que hacemos y porque nos interesa hablar de eso. ¿Se ha apagado? También la pila del micro es muy importante. Luego lo voy a decir. ¿Se ha apagado? ¿Se ha apagado? Sí, como lo voy a decir. ¿Ah, sí? Pues se ha quitado el... Hola, hola. Hola, hola. Ah, es gracioso. Bueno, pues la pila es muy importante. Esto sabemos lo que voy a decir. Entonces vamos a hablar un poco y queríamos que la primera parte, yo voy a hablar de micros al final, pero queríamos que fuera una parte de escucha. Entonces vamos a hacer como una escucha colectiva de unos cuatro inicios de podcast, ¿vale? Como de unos dos minutos. Y a mí sí me gustaría que habláramos sobre eso. No tenemos mucho tiempo, pero por ejemplo que fuéramos lanzando palabras, porque yo os voy a preguntar como qué creéis que hemos escuchado aquí o qué os sugieren. Y pues eso, si queréis contar. Voy a poner cosas en inglés, porque Carola, voy a echarte la culpa, me dijo, ahora que estás ahí mucho por Estados Unidos estarás escuchando muchas cosas. Entonces me tomé la excusa, esa excusa, yo voy a poner cosas en inglés igual, pero le puedo echar la culpa a Carola y entonces es mejor. Entonces he cogido transcripciones todas las que había, que creo que es la mayoría, ¿vale? Pero quería empezar con, bueno, esto, ¿no? Que escucha a toda esta gente, bien, ese es el inicio. Quería empezar con la foto de este señor, que no sé si sabéis quién es. Así, ¿quién? Es Marconi, ¿sí? ¿Quién es Marconi? El creador de la radio nos han dicho, ¿no? No sé si alguien sabe esa anécdota de que Marconi realmente, ¿sabéis esa anécdota? Dicen que Marconi, ¿no? Marconi se subió a, ¿te la sabes, Ignacio? ¿Sí? Que se subió a Signal Hill, ¿no? Se llamaba la colina de la señal. Y él consiguió como escuchar desde Inglaterra hasta Canadá una señal en braille, una letra en braille, que eran, la S en braille es en morse, en braille. En morse son tres puntos, punto, punto, punto. Entonces él la escuchó, de repente el día siguiente el New York Times por fin escucha, se consigue hacer, bueno, wifi en realidad, ¿no? Se consigue hacer comunicación sin hilos. Entonces, bueno, pues hoy en día está bastante probado que es imposible que Marconi escuchara eso en ese momento. O sea, que era imposible que la radio empezó después y que lo que él escuchó realmente fue un sonido del viento y que él un poco se inventó que había escuchado eso. Seguro él que lo escuchó, pero fue una mezcla de, bueno, dicen, ¿no? Que fue una mezcla de que él lo quería mucho escuchar y también de que la empresa que lo estaba financiando se había gastado mucho dinero en que lo escuchara. Entonces, pues así, una mezcla. Y os quería hacer escuchar un documental sonoro de Chris Brooks, que es un documentalista sonoro estadounidense, que es uno de los más viejos y de los que más tiempo lleva haciendo esto, que se llama La letra S y que hizo en el centenario del descubrimiento de la radio, del supuesto descubrimiento de la radio. Vamos a poner solo el primer minuto. ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire ahora? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire ahora? ¿Estamos en el aire ahora? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire ahora? ¿Estamos en el aire? ¿Estamos en el aire? Bueno, you see, la primera actual comunicación fue cuando una persona habló a otra persona y lo entendió lo que estaba diciendo. Y luego se va a seguir por ciencias, no ciencias, ciencias de años. ¿Estamos en el aire? ¿Son los? Un montón de cambios de sonido, ¿no? Primero una voz muy clara, después sonido ambiente, después un especialista, ¿algo más? Total, ¿no? Y hay muchos silencios, en un minuto hemos escuchado bastantes momentos de silencio, aunque hubiera la estática detrás, ¿no? ¿Algo más? ¿Habéis escuchado alguna vez algo así en la radio, aquí? Quizá esto, yo no lo sé, pero quizá esto a lo mejor en la radio en España todavía no se escucharía, no lo sé, ojalá que sí, ¿no? Pero es claramente algo muy experimental y esto se emitió en la radio canadiense, creo, pero se lo encargó como un museo, ¿no? Entonces, yo de lo que voy a hablar hoy es de una mezcla de esto tan experimental y de periodismo, ¿no? El lugar en el medio que se está haciendo, sobre todo en Estados Unidos, aunque tenemos una cosa de Australia y otra cosa de otros sitios, pero bueno. Entonces, lo que me gusta mucho de esta anécdota de Marconi es que Chris Brooks, para Chris Brooks esto habla de la naturaleza de la radio, ¿no? O del audio. Esto es Marconi subiendo la antena, que lo subió con una cometa, que es muy bonito. Y él dice esto, ¿no? Para mí esto demuestra que la radio, el hecho de que Marconi no escuchara, no es el mejor medio para trasladar información, me voy a meter aquí en un jardín, sino para evocar la imaginación, o sea, que no escucho la letra S, sino la sugerencia de la letra S. Y esto debería ser una diferencia crucial para la gente que hace radio. Me ha gustado mucho, siempre me ha gustado mucho esta frase y para mí es muy importante, aunque yo me informe sobre todo con la radio y probablemente muchas de las que estamos aquí nos informamos con la radio, pero la radio tiene, la radio, el audio, el formato audio tiene otro poder que es, que ya sabemos, ¿no? Que lo repetimos todo el rato, el de la intimidad y el de la evocación, ¿no? Él dice en este artículo, porque también escribió un artículo, que la información se pasa mejor por escrito o en la tele, ¿no? Porque pues ves un gráfico o puedes parar en lo escrito y volver si no has entendido, pero en la radio, si no has entendido, ahora hay podcast y podemos parar, pero tienes que seguir. Rocío, yo sé que carne cruda hace información y la hace guay, pero no, también carne cruda hace otra cosa que no es información, ¿no? Que es hablar de otra manera al oyente y al oyente. Entonces, eso, yo quiero hablar desde aquí, ¿vale? Desde una radio que informa, pero que también evoca. Y lo primero de lo que quiero hablar, que probablemente lo conozcáis todas y todos, y si lo conocéis, pues pasamos al siguiente, no es Le Llamaban Padre, que para mí de hecho es un podcast, uno de los mejores podcast que se ha hecho en los últimos años en España, sino de tal que es This American Life. ¿Todos conocéis y todas conocéis This American Life? Vale, genial. Entonces, bien, ya he puesto Le Llamaban Padre para hacer un juego de palabras, pero también porque este señor, que aquí está como de un joven graduado, que es Ira Glass, a Ira Glass le llaman el padre como de, no solamente del audio storytelling, de la narrativa de audio, así que en castellano tiene esa palabra también, la narrativa de audio, sino incluso del boom de los podcast, ¿no? Y incluso de que ahora mismo se use, lo que decías tú, Paloma, antes, ¿no? Como la narrativa, este formato de la narrativa en todos lados. No solamente en podcast, ¿no? También ahora en documentales, en imagen y en muchos otros ambientes, bueno, y en negocios, en marketing, ¿no? Ahora hay el storytelling para el marketing y todas estas cosas, para vender cosas. Entonces, voy a poner el primer minuto de un episodio, que es uno de mis preferidos. Este viene con transcripción, ¿vale? Y básicamente es de dos hermanas que fueron cambiadas al nacer. Se llama así. Y vamos a escuchar el primer minuto y a ver si escucháis como, bueno, a ver qué os parece. This is back in the days when people still delivered big news to each other. Back in 1994, this is back in the days when people still delivered big news to each other by mail. Two women who barely knew each other, Martha Miller and Susan McDonald, got a letter from Martha's mom. Dear Martha and Sue, have you ever suspected or been told that we took home the baby that belonged to Kay and Bob McDonald, and they later took home the baby that belonged to us. That's Martha reading. And the purpose of this letter is that Mrs. Miller is breaking the news, 43 years after the fact, to Martha and Sue that she took the wrong baby home from the hospital. That Martha and Sue were switched at birth. That she's not Martha's biological mom. She's Sue's. Well, I think that's it. Can you read well the transcript? Vale. No? No? O sea, que at the end sí, pero at the end no, evidentemente. Luego la… Yo creo que se puede ampliar, ¿no? Sí, luego la amplio. Ya, luego la… Pero bueno, de todas maneras, aquí me interesa más lo que se escucha que lo que significa lo que se escucha. ¿Qué habéis escuchado? ¿Dos voces? ¿Sí? ¿Cómo eran esas voces? ¿Un narrador? ¿Es un narrador tradicional como… ¿Qué os ha parecido a ese narrador? Oye, es un tallere, por eso estoy así yo. Si no, ya hablo yo, pero vemos que me parecía más guay que habláis vosotras. ¿Cómo es ese narrador? Cercano, es natural, ¿no? No es un locutor, digamos, que está contándonos algo separado de lo que está escuchando, sino que está hablando, pues probablemente, después de muchos ensayos, por supuesto, está hablando de una manera muy natural. ¿Qué más? Sí, ¿no? De repente entra el personaje, ¿no? La protagonista del audio, de la historia, entra. No hay presentación, entra, la va a presentar después, ¿sí? Pero de repente entra. O sea, que en los primeros 30, he puesto los primeros 30 segundos, tenemos todo el meollo de la historia. O sea, no va a esperar a contárnoslo. Nos enteramos de que hay dos niñas que han sido cambiadas al nacer, que se enteran mucho tiempo después y lo más importante para mí es que las dos están vivas y van a hablar. Vamos a tener sus voces. ¿Hay algo más que os llame la atención? ¿Os llama la atención algo de esto? ¿Sí? ¿Sí? This American Life no es de PRX. Ah, ¿no? No. Pensaba que era de PRX. This American Life empezó en PRI y luego andaba, bueno, en Chicago y ahora está como independiente en… yo no sé dónde se mete ahora mismo en PR, ¿no? No, no sé. No sé, pero no, no es de PRX. Ah, pero bueno, ese no es el tema de la historia. Es que no sé si sigue en PR, sigue, ¿no? Sí, es de WBC Chicago, pero luego yo creo que se pelearon. Bueno, hay una pelea. Es que a Ira Glass le acusan de haber robado el show a otro, bueno, en fin, hay mucho drama. ¿Pero ibas a decir algo? No, no, lo que contaba, que llamaba muchísimo. Es que yo he escuchado este podcast y me encanta porque parte con un gancho y ese gancho es lo que tú dices, contarte la historia en un principio y luego ir desmenuzándotela, por lo menos los que yo he escuchado. Y eso me llama mucho la atención porque no te va dando cebos, te da el trozo y luego te lo va desmenuzando. No lo hacen siempre así, ¿no? De hecho, Carola va a hablar más de estructura después, yo quería centrar más en el sonido, así que le dejo a Carola después que hable de esto. No lo hace siempre así, pero sí, es algo como que se suele hacer, ¿no? Dar primero un poco de la historia para que quieras escucharla, ¿no? La bomba, dejar la bomba puesta y que se vea, ¿no? ¿Qué pueden decir? Pero también yo quería enseñaros esto porque realmente Aira Glass cambió el juego de lo que se escuchaba en la radio en Estados Unidos, lo cambió, de verdad. Y el periodismo después de este podcast, no, de este programa de radio cambió. Por eso también es difícil hablar a veces de podcast y de radio, porque esto empezó con un programa de radio, sigue siendo un programa de radio, pero lo consideramos o lo consideran el que inició el podcast. Y también lo consideramos quien inició el podcast porque antes habéis hablado de Serial. ¿Conocéis Serial? ¿Todos? ¿Todos? ¿Sí? ¿No? Vale. ¿Pongo? No. Vale. Bueno, porque de Aira Glass, de This American Life salió Serial. Serial es un serial que fue, si Aira Glass cambió el mundo de la radio, se supone que Serial cambió el mundo del podcast. Todo el mundo cambió algo, no sé. Entonces hay que decir. Pero es verdad que Serial fue un fenómeno de masas. Y os quería enseñar esto, porque a veces pensamos que estamos muy detrás en el mundo del audio, y es verdad que estamos en otro momento, pero Serial salió en 2014. Y en 2014, cuando Aira Glass lo anunció en su programa de radio, al final, tuvo que explicar lo que era un podcast. Y de hecho hizo un vídeo con esta señora tan maja explicando lo que era un podcast. Os lo voy a poner un poquito. En 2014. Ok, ready to go. I thought you were starting. I'll start. Oh, hi. Hi. I'm Aira Glass. I'm Mary, Aira's friend. And I'm here because we're starting a new podcast. It is the first spin-off show from our program. We're very excited. It's called Serial. And we've come to learn that many of you do not know how to get a podcast. And we thought, like, well, we have to show you how to get a podcast because it's not very hard. And I thought I asked you to come here today, Mary. Because I know how to do it. Not only do you know how to do it, but you do it every week, right? Of course. Every week. Every week for your show. I don't need to give away your age, but is it safe to say you are an actor? There's a little arrow over there. You press it. And congratulations, you're listening to a podcast. Couldn't be easier. Bueno, es muy tierno, pero es que esto pasó hace cinco años, ¿vale? O sea, que tampoco estamos tan atrás. O sea, que no nos... Eso. No voy a poner Serial porque me dice Carla que tengo poco tiempo y quiero que escuchéis otras cosas. Serial es muy fácil de escuchar, lo podéis escuchar en cualquier lugar. Escuchadlo en vuestras casas. Hay transcripciones de todo y os vais a enganchar en cuanto lo escuchéis. A mí me hizo una persona muy asocial, la verdad, os digo. Muy asocial. Durante doce semanas, solo son doce capítulos, así que es lo bueno. Luego hay la primera, la segunda temporada y la tercera, pero para mí la mejor es la primera. Para otra gente, yo creo que también. Y quería poner esto, Paloma, por lo que has preguntado antes de los... ¿No? Hay historias de no ficción narradas, historias de no ficción no narradas. Yo creo que también es una cosa de gusto, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantan las historias narradas y me cuesta mucho más escucharlas no narradas, pero hay gente que es al revés. Entonces, he traído otro podcast, podcast, otro programa de radio de no ficción, que ahora es un podcast, que también cambió la manera en la que escuchábamos y la manera en la que concebíamos la manera de hacer radio, ¿no? Son radiodiarios. ¿Qué es un radiodiario? ¿Qué podrá ser? Pues un diario en podcast, ¿no? O en podcast, Dios mío, estoy... Un diario en audio. ¿Habéis oído hablar de radio de Aries, de esto? ¿No? ¿Os imagináis qué puede ser? ¿Quién puede hacer el diario? ¿No? Vale, pues este señor... Bueno, hay un señor que se llama Joe Richman, que creo que lo tengo aquí... ¿Qué empezó? Él trabajaba en la radio pública, hacía muchos documentales, pero de repente le sobraban 50 horas de grabación y decía, no puede ser, ¿qué hago con estas 50 horas de grabación de esta persona? Entonces, empezó a hacer diarios de estas personas. A él le mandan... Él da una grabadora a gente. Hay gente que se graba, por ejemplo, Marge, que es uno de los más famosos, se grabó durante dos años y después él cogió todo ese material y lo editó en 25 minutos. Un trabajo... A veces decían aquí que no estaba pagado, pues sí, no está pagado el audio, pero es que esto ya es... O sea, conseguir hacer 25 minutos de historia de dos años de grabaciones y sin una voz que actúe como pegamento es muy complicado. Y más, es una chica de Arabia Saudí que ganó un concurso, pidieron voluntarias y voluntarios para hacer un audio, un radio diario, ella lo ganó y después ganó Third Coast que es el, como le llaman, el Sundance del audio. Os voy a poner el principio y aquí sí que hay transcripción. A ver. 25 minutos. Aquí es Mashed. Oh, ok. That's my alarm. It thinks I'm asleep. It's 6.45. I'm just here in my room and I'm about to do my morning stretches. I like to count in Japanese when I do them. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, I'm done. I'm going to introduce my family to the mic and you to the family. There's my immediately older brother's room to the left. Hi, Mohamed. Can I interview you? Can you talk about your work? Work is great. Go. I have four brothers. I'm the only girl. And now I'm passing the family sitting room. We have two big bookcases because my parents have all kinds of books. We're a family that loves reading. Mariette. Vale. Ella va a contar, es una chica a la que quieren casar y ya no se quiere casar, entonces va contando su historia. No todo es así. No todo el momento ella es narradora, son un montón de escenas. Evidentemente Joe Richman la fue guiando sobre qué grabar y qué no grabar. Pero todos los Radio Diaries son increíbles. Y lo bueno de Radio Diaries además es que tienen un montón de herramientas para aprender a hacer audio narrativo. Entonces si vais a la página, creo que es RadioDiaries.com, hay un montón de cosas que podéis aprender desde, pues, basiquísimas y más avanzadas de cómo narrar una historia. Bueno, de cómo narrar, no. Justo de cómo organizar una historia, de cómo grabar. Está súper bien. Y voy a poner último audio antes de ir a los micros. Bueno, os quería poner ya muchas cosas. Os enseño así, por si queréis luego ir escuchando, aunque probablemente conozcáis muchos. No sabía cómo llamar a estos dos porque he puesto las historias como excusas para la ciencia o la ciencia como excusa para las historias, que son dos de los más famosos y a mí unos de mis preferidos, que son RadioLab, que también cambió el sonido, e Invisibilia. RadioLab hablaba de ciencia, Invisibilia habla de las cosas ocultas que guían el comportamiento humano, pero todos son historias, ¿vale? y cuentan cosas a través de historias. Pero quería terminar hablando de ensayos, porque es un... Me parece que el audio es muy, muy rico para el ensayo y últimamente, bueno, ahí quiero hablar de uno que me gusta muchísimo y de uno que es mi preferido. No sé si conocéis The Heart. Sí, qué bien. ¿Qué es The Heart? Es que es maravilloso. ¿Quién ha dicho? Sí, Paloma. The Heart es maravilloso. The Heart ya no se hace, pero lo hacían estas cuatro chicas, Katelyn Prest es como la... es la gurú de mucha gente en el mundo. La amamos. Y The Heart es un poco imposible de definir. Esta es una miniserie que hicieron que se llama Know y que es sobre consentimiento. Sobre consentimiento. Voy a poner el primer minuto. From PRX's Radiotopia. Welcome to The Heart. I'm Katelyn Prest. And this is Know. In this mini-season, I'm going to take you on a trip. The trip is not psychedelic, nor does it involve driving anywhere. It is the trip that is growing up. My girlhood. Looking for love, figuring out sex, striving for respect, and learning how to be a person. Just a little warning before we start. that I founded the know in the ball hawk. My chest is red. My ears. I'm frozen. Instead of getting up or moving the hand, I just squeeze my legs together. I don't want Jason to think that I'm thwarting his advance. I've been waiting my entire life for an advance. My friends are mesmerized, but... I'm going to go to the beginning and now I'm going to go to the center, so that's not bad. I don't understand. I don't know. 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 The hearts are impresionantes para mí en el ritmo, en cómo pausan y en los planos, en la riqueza sonora que tiene todo el rato. Incluso al principio que es una voz en primera persona, narrando algo, es increíble. Y ellas no hacen tanto crónica sonora o hacen storytelling, pero hacen sobre todo ensayo sonoro. Ahora mismo, hay un montón que me gustaría enseñaros, pero no me da tiempo y está bien, porque si no yo me enrollo mucho, pero os quiero hablar solamente de un par más. No feeling is final. Es una producción de ABC Podcast de Australia que también ha ganado un concurso. De hecho, es muy gracioso cómo lo ganó porque hicieron un concurso nacional, estatal, en Australia. No sé si nacional o estatal. Dios mío, las vascas de estos problemas. Hicieron un concurso y ella tiene una enfermedad mental y tiene pensamientos suicidas. Entonces, su pitch, que luego explicará a Carola lo que es un pitch, su pitch, con lo que concursó, ella dijo, mientras me estaba haciendo la bolsa para ir al psiquiátrico, dudé si meter mi vibrador o no. Entonces, ahí empieza su historia de una tipa que pasa mucho tiempo en el psiquiátrico, que tiene pensamientos suicidas, pero que es, o sea, que cuenta las cosas como ellas dicen, dark and funny, ¿no? Dark and funny like your life, oscuro y divertido como tu vida. y el podcast son creo que 12 capítulos, creo que son 12 capítulos en los que ella va contando en primera persona todo lo que le pasa en las instituciones mentales, pero en las instituciones de salud mental, pero de verdad de una manera súper divertida y también súper de bajón, como tiene que ser. En Australia, además, como hay una tradición muy interesante de mezclar ficción y no ficción, entonces aquí ella mezcla también mucha ficción, recrea en escenas, es muy interesante. Y ya está. Voy a, bueno, Ir Hassel es genial, pasa dentro de una cárcel, lo tenéis que escuchar, son majísimos, majísimas, y luego hay unos ensayos que no me va a dar tiempo a poneros, crónicas, raras, por el estar remulante, Le Pied sur Terre, que es francés, que tampoco está narrado. Bien. Vale. Y esto es muy anticlimático, pero va. Carola, como a mí me gustan mucho los micros, pues os voy a hablar cinco minutos de micro. Sí, sí, sí. Parece que soy la censora o algo así, la tengo castigada, me estoy sintiendo súper mal. No, 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 yo pido permiso. Hay una cosa que está bueno que la gente sepa que es que en un podcast van como mil procesos involucrados y yo, por ejemplo, sufro mucho con la parte técnica, en la parte de los micros se ha grabado, no se ha grabado, estoy grabando bien y en cambio ella disfruta con la parte técnica. Entonces yo pensé que era la combinación perfecta, creo que tú sufres más en la parte de guión, yo sufro menos ahí, entonces como que nos distribuimos papeles, pero expláyate, mujer, me siento mal aún. No, esto es muy breve. Bueno, pues es que antes ha dicho Pablo del 80% de guión, no estamos tan seguras de que el 80% de un buen podcast sea guión. Yo la verdad es que nunca he visto, pero para mí si una historia es de audio, pues debería empezar por el audio, o por lo menos por tener acceso a un audio y de hecho, yo por ejemplo hago el guión montando audio, o sea que, vosotras también, ¿no, Rocío? supongo, o bueno, no sé, pero bueno, que el 80%, para mí me parece un poco exagerado que el 80% sea guión, en mi caso, no lo es, a lo mejor es porque no me gusta hacer guión, pero entonces yo os voy a vender esta cosa de que para hacer, en realidad no sabíamos cómo ligar lo mío de escucha con lo de los micros, así que pues me he inventado esto, que para hacer bien cualquiera de estas historias, una de las cosas más importantes es grabar bien, ¿sí? porque a veces escuchamos audios que, no sé, yo a veces me sorprendo incluso en las radios así como en las radios que escuchamos que las cosas estén mal grabadas, ¿no? que se oiga eco por detrás y eso además, aunque no sepamos de audio, me haces así, es que aunque no sepamos de audio lo oímos, ¿no? y se oye, ¿quieres decir algo? te veo muy, pero sí, ¿no? tú también lo oyes, sí, vale, o sea, ¿por qué? ¿no? quiero decir, no está bien grabar con, bueno, nada, vale, entonces yo voy a, solamente voy a hablaros de los micros que yo uso, cada persona usa unos micros, esto es una cosa que aprendes y es que una cosa de gusto también porque no hay una fórmula perfecta y yo lo que he hecho ha sido pues probar muchas, tampoco he probado muchos micros porque son caros, pero pues probar micros y aprender de la gente que me gustaba, hay muchas páginas en internet en las que podéis aprender, la más importante es transom, t-r-a-n-s-o-m punto org o punto com, no lo sé, en la que podéis aprender todo, Air, también hay R, Air Media, también ahí podéis aprender un montón de cosas sobre micros, NPR tiene una página de formación, Radio Ambulante tiene una escuela de formación en castellano, hay muchos, muchos sitios donde podemos aprender sobre micros. Yo he hecho como una diferencia entre dos tipos de grabación que es la de la narración y la de campo que yo creo que se diferencian por el tipo de decisiones que tenemos que tomar, ¿no? En tu casa cuando estás grabando la narración, en el caso de que tu audio sea narrado, hay unas decisiones que son como mucho más pausadas, ¿no? Que es donde grabo, pues si no tienes un estudio, pues por ejemplo, Air Media hizo esto, hay gente que graba debajo de un edredón, que se graba muy bien porque absorbe el sonido, el eco, debajo de una sábana, manta, y os voy a enseñar el mío, que es en mi armario, que me he montado yo esto así muy bonito, estoy súper orgullosa de esto, os lo quiero decir, porque tiene todo, entonces, mira, tiene el micro y tiene un filtro anti-pop que para mí es muy importante porque yo hago mucho pop, ¿no? Y bueno, y es importante que el micro esté no directamente aquí porque haces más pop, sino más al lado, os lo cuento todo rápido, pero bueno, luego si queréis en la parte de eso hacemos preguntas, ¿no? Entonces es importante dónde grabar, cómo situar, pero creo que lo más importante es la grabación en campo donde no tienes mucho tiempo para decidir y tienes que tomar decisiones muy rápidas, ¿no? ¿Igual enseño los micros después? ¿Así no pido tiempo ahora? Sí, yo creo que mejor. Entonces, de aquí yo solo quería decir tres, porque ya no tengo tiempo, ¿no? Soy la mala totalmente de la película. ¿Logo yo contigo? De los micros, lo que tú quieras, vale, sí, 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 lo que tú quieras. Es que me habéis... Joder. No. Ah, vale. O sea, tú tienes todavía en reglamento cinco minutos. Ah, vale, genial. Bueno, vale, entonces las decisiones que yo creo que hay que tomar o que yo he aprendido que hay que tomar sobre todo son dónde, cómo y qué se graba, ¿no? ¿Dónde es súper importante? Es buscar un sitio donde no haya ruido, evidentemente, ¿no? Cocinas, pues las cocinas son horribles porque hay neveras y las neveras parece que no pero luego empiezan a hacer ruido, ¿no? Hay muchos sitios, las... Aquí no sé si habría ruido, por ejemplo, pero los halógenos, por ejemplo, hacen mucho ruido, cosas muy evidentes pero que a veces vamos a grabar y estamos tan emocionadas que no nos damos cuenta y que, pues eso, pues que es muy fácil realmente como ser un poco pesada. Yo soy muy pesada, muy pesada cuando voy a casa a una persona a grabar de verdad. Hola, ya se ríe. Pero es que soy muy pesada y las productoras de audio, realizadoras de audio o lo que sea, la gente que grabamos en casa pues nos conocen por eso, ¿no? Como son pesadas, pues somos así. Pero es por una buena causa. Luego, cómo grabar, para mí también es súper importante. La diferencia entre mono y estéreo, ¿la conocéis? ¿Sí? El mono entra por un canal, se oye solamente por un canal y el estéreo es cuando oímos por izquierda y por derecha, ¿no? Normalmente, normalmente, o sea, esto es una decisión que yo he tomado, pero bueno, normalmente se dice que las voces siempre se graban en mono y el ambiente se graba en estéreo. ¿Para eso qué hacen falta? Y ahora ya hago la Mary Poppins que me he traído yo aquí como mi equipo. Sí, bueno, da igual. O sea, para eso yo grabo con una grabadora. Es que es un poco raro esto, ¿no? Parece que estoy haciendo un espectáculo. No sé. ¿Queréis decir algo? Bueno, yo hago con una grabadora que es bastante sencilla, que es una Zuma H5, que es un estándar que tiene como casi todo el mundo que hace esto. Muy sencilla. Hay más caras. A mí esta me va súper bien. Y yo el campo grabo con un micro de cañón. No porque me apellí de cañón. Siempre esperando para hacer este chiste. Sino porque, ¿sabéis lo que son estos micros? ¿Conocéis estos micros? Que se ven sobre todo en cine, ¿no? Los micros de cañón son direccionales. Quiere decir que si yo grabo a Carola, bueno, para empezar lo puedo grabar muy de lejos, aunque justo en el audio que hacemos lo importante es grabar como un palmo de la boca. Siento que estoy diciendo todo esto súper bien. Rápido es como lanzando esa información. Y cogen solamente el sonido, bueno, el sonido que viene de aquí. No cogen los sonidos de los lados, ¿no? Entonces son geniales para coger cosas en mono, ¿vale? Que luego, que normalmente son voces, pero también puedes coger ambientes. Y el ambiente yo lo cojo con la grabadora o si tengo otros micros con otros micros, pero en general cuando voy a grabar solo voy con estas dos cosas y con otro micro por si acaso. Y yo grabo así. Y lo último, las dos últimas cosas son qué y cuándo empezar a grabar. Cuándo paras la grabadora que son cosas que a veces no pensamos pero que son grandes decisiones de cuándo paras la grabadora para grabar, cambiar de grabar en estéreo a grabar en mono, por ejemplo, y te pierdes algo que está diciendo esa señora o te pierdes algo que está pasando. Si entras en una casa grabando, si avisas antes de... Yo aviso, pero también, como ya he dicho, soy muy pesada. Entonces yo, por ejemplo, suelo grabar desde que entro en la casa, avisando. Y en general la gente no tiene problema que eso es lo que a veces, no sé, la gente siempre piensa que somos muy invasivas y lo somos pero a mí nunca se me han quejado y también yo soy muy respetuosa. Y lo último, dos cosas que ya sabéis, pero bueno, llevar siempre pilas. Nunca me cansaré de decir esto. Comprar buenos cables, muy importante, los cables son muy importantes y después de grabar las entrevistas un minuto o dos de Room Tone que es el silencio de la sala. Cuando estamos grabando una entrevista, en cine también se hace, hace falta grabar un poco de silencio para después montar y que los cortes no suenen con un silencio pues del que hay en tu casa o del que hay en el programa de edición, sino que es el silencio que hay en ese sitio porque cada silencio suena diferente. Esto es un mono para meter ahí de la cuña de mi podcast, cada silencio suena diferente. Bueno, eso es todo, perdón que he hablado súper rápido pero luego hablamos más en el... ¿No? Gracias. Muchas gracias, un aplauso para ella, ¿no? Porque es... ¿Te queda una? Muy importante, siempre hay que grabar con auriculares para medir el nivel que estoy, luego os lo va a explicar Carola, pero por Dios, para mí es muy importante. Es que esto lo leí no sé dónde, que está prohibido por leer grabación auricular. Bueno, ahora sí, pues un aplauso para Isabel porque es súper difícil lo que estamos tratando de hacer ahora que es explicar en una hora cómo hacer un podcast que es difícil. Bueno, ella, primero nos hemos inspirado un poco, ¿no? Qué cosas se pueden hacer, ahora ha explicado una cuestión más técnica de cómo grabar, ¿no? Yo voy a tratar de explicar también resumidamente una parte más conceptual, ¿no? De los podcasts que podemos hacer y básicamente lo que lo voy a hacer es de podcast narrativo de no ficción. O sea, hay muchos tipos de podcast. Yo, de algún modo, siento que he sido formada en la escuela de Radio Ambulante, que si no habéis escuchado, por favor, escuchadlo porque es maravilloso y al final, o sea, os voy a explicar un poco mi método que es el mío y que no es el único válido y he tratado de sistematizar un poco pues lo que uno a veces hace un poco por inercia, ¿no? Poniéndole un poco de orden. Entonces, empezando por el principio, si ahora nos planteáramos, ¿no? Pues que queremos hacer un podcast, hay que pensar qué podcast queremos hacer, ¿no? Y sobre todo, o sea, yo voy a hacer hoy bastantes paralelismos con el podcast que hice recientemente con Podium Podcast que se llama Volver, cinco historias sobre la crisis catalana. Entonces, ¿qué me tuve que plantear yo en ese momento, ¿no? O sea, ¿por qué hay que contar esta historia, ¿no? ¿Por qué de este modo y no de otro? ¿Por qué eres tú quien tienes que contar esa historia? O sea, luego os cuento un poco cuál fue mi racionamiento, raciocinio, con Volver. Pero tienes que eso, ¿no? ¿Por qué hay que contar esta historia? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú, qué es lo que tú aportas contando esta historia? ¿Qué lo diferencia de otros? Porque uno tiene que escuchar mucho para luego poder hacer, ¿no? inspirarse a hacerlo bien y también ver si es que quizá tu idea genial pues ya existe, ¿no? O sea, tienes que ver un poco cómo está entre comillas el mercado y pensar también, eso se había mencionado, ¿a quién va dirigido? Porque en función de con quién pienses, ¿no? como el oyente, pues tú harás el podcast de un modo o de otro. Entonces, estas preguntas son claves y es más, tenéis que quedaros con ellas para la dinámica posterior porque son importantes. Entonces, una vez tengamos un poco esto definido, lo que se tiene que definir es forma, que en este caso ahora pues vamos a hablar de podcast narrativo, de no ficción, pero podría ser, no sé, un podcast más tipo tertulia o una cosa más de radio diarios, o sea, hay diferentes formas, tienes que pensar en la duración, por lo general se dice que un podcast de mediano serían entre 20, 25, 30 minutos, que es el tiempo, ¿no? en que uno, pues no sé, se va a tomar el transporte o no sé, estás cocinando en casa, normalmente suelen tener esta duración si lo vas a hacer tipo una serie, si, es decir, tienes que definir un poco forma, duración y frecuencia, o sea, esto va a ser una cosa que sale cada semana, va a ser un diario, va a ser un mensual, para mí eso serían como los puntos básicos a la hora de pensar y estructurar, ¿no?, qué es lo que vamos a hacer, entonces, yo no sé, o sea, también podéis ir preguntando dudas porque hay cosas que igual yo pienso, bueno, esto lo diré por encima e igual eso os súper interesa, hay momentos en que uno tiene que hacer un pitch, ¿no?, no sé, eso es muy estadounidense, muy gringo, pero también aquí hay que hacerlo, entonces aquí os puse un gif de el pitch que yo hice de mi podcast, Apodium Podcast, que se llamaba CatCast, por suerte se cambió el título porque no era muy bueno, entonces, claro, tú tienes que estar convencido para luego convencer a los demás, ¿no?, entonces debes poder explicar de una forma muy concreta de qué se trata tu podcast y sobre todo, para mí es muy importante, cómo lo vas a materializar, porque a veces uno puede tener una idea estupendísima, pero tienes que tener como una preproducción y saber que eso pues es factible, ¿no?, que, no sé, pienso en uno que hice para Radio Ambulante, yo hice un episodio que se llamaba Mais Medicus y era sobre los médicos cubanos, ¿no?, que salen de cooperación por el mundo a ofrecer sus servicios, o sea, esto en sí es un tema, ¿no?, quiero hablar de los médicos cubanos por el mundo, pero eso no sería un buen pitch, o sea, un buen pitch es decir, quiero contarte la historia de Aliosky Ramírez, médico cubano de Holguín, que primero se fue a Venezuela con una misión y las pasó canutas, luego decidió irse a Brasil, no quiero hacer mucho spoiler del episodio si lo queréis escuchar, y en Brasil le empiezan a pasar una serie de cosas y tú has hablado con Aliosky, Aliosky quiere hacer, o sea, no se vale primero hacer un tema súper genérico y después tú tienes que, o sea, puse aquí, habría agua en esa pistida en el sentido de que, claro, yo puedo contar aquí mil milongas, pero si resulta que Aliosky luego no quiere hablar conmigo o Aliosky habla mal, o, es decir, antes de hacer un pitch tienes que estar muy seguro de que lo que tienes lo tienes bien atado, ¿no? Y a veces hay que hacer un piloto, ¿no? Pues no sé, en el caso de Podium yo había hecho algunos episodios con Radio Ambulante y creo que eso ya ayudó a saber un poco qué es lo que yo hacía, cómo yo sonaba o cómo yo trabajaba, pero si uno empieza de cero, pues de repente mostrar un poco, ¿no?, de tu audio, pues eso puede ayudar. Vale. Y, bueno, estoy súper feliz que antes había unas menciones súper, no sé, yo estoy súper contenta porque volver en realidad, volviendo a la primera diapositiva, ¿no?, fue una cosa que yo sentía muy personal y a lo largo del día de hoy se han hablado un poco eso del síndrome del impostor o de crear redes. Entonces, yo tenía esta idea loca, Yo estuve 10 años en América Latina siendo corresponsal contando crisis ajenas y cuando volví más o menos hace un año yo dije, jolín, o sea, tengo que contar la crisis de mi tierra, ¿no?, que es Cataluña. Y se me ocurrió en el avión cuando me regresaba de Río de Janeiro después de 10 años, no sé, un viaje ahí emocional súper loco, no sé, se me empezó a venir la idea de este podcast. Entonces, al principio le decía con la boca muy pequeña, ¿no?, pero un día quedé con María Jesús Espinosa de los Monteros que yo no conocía y en eso de que se decía antes de la mañana de atreverse, ¿no?, yo dije, pues oye, no sé, voy a quedar con ella y le voy a decir de hacer un café cuando no tenía ningún tipo, no sé, de acercamiento con ella anterior, ¿no? Entonces, ella sin quererlo fue la que me acabó como empujando y le dije así de pasada, no sé, hablábamos de cosas, y le dije, ay, por cierto, nada, tengo esta idea del podcast este de Cataluña, de hacerlo a través de cinco voces, cada una, ¿no?, pues pensando de un modo muy distinto, bla, 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 y ella sin quererlo me dio como alas para que eso tuviera vida de verdad. Entonces, es muy importante, creo también, que compartáis las ideas que podáis tener pues con amigos, con conocidos, porque al final yo siento que volver también es lo que es porque se ha enriquecido, o sea, primero porque sentí que había agua en esa piscina en el sentido de, oye, lo puedo hacer y lo puedo vender, que sí se puede vivir también de los podcasts, o sea, es un trabajón, ya os lo decimos de entrada, pero yo considero que me han pagado bien por ese podcast. Entonces, lo que se había dicho antes de que no da, pues no nos daremos ricos, eso seguro que no, pero siendo periodistas en general es difícil, pero sí se puede también vivir dignamente del podcast. Bueno, haciendo así un resumen, volver, ¿qué sería para mí, si respondiéramos esas preguntas, pues volver, quiere contar la crisis catalana del proceso independentista a través de la mirada de cinco personas, que cada una de ellas, pues aquí están, piensan bastante diferente, yo pienso que lo planteo como una especie de abanico, ¿no? En que cada uno, pues uno es más radical, uno menos, luego hay un neutral y un radical de un lado y un radical del otro, por decir, ¿no? ¿Por qué contarlo yo? Yo sentía que tenía esa mirada cercana por ser mi tierra, pero al mismo tiempo como una cierta distancia, ¿no? Después de diez años viéndolo un poco desde afuera y sentía que esa mirada podía ser interesante. ¿Cuáles eran las otras preguntas? Ahora me quedé aquí. Sentía eso, que lo diferencia de otros podcasts. Yo siento que en España de momento, por ahora, o sea, está la cosa creciendo, pero es verdad que no hay tanto podcast narrativo, mucho menos, o sea, del Bruxelles se ha hablado del derecho, del revés, ¿no? Estamos un poquito saturados, pero creo que esa aproximación un poco más humana de contar historias como puntos de vista y darles voz durante 25 o 30 minutos escucharnos, eso no se estaba haciendo. ¿Y cuál era la última? No me acuerdo. ¿A quién va dirigido? Vale. Bueno, ahí yo pensaba, pues a mí me gustaría que fuera a todo tipo de persona que viva en España que pueda tener una cierta curiosidad por, no sé, acercarse a lo que han sido estos últimos años, pero también pensaba en América Latina, ¿no? Entonces, siento que en el podcast traté de hacer, poner un poco en contexto, sin ser así muy coñazo, pues un poco estos últimos años. Entonces, os dejo, para quien no lo haya escuchado, un minutito, es un trocito de la introducción donde se puede entender un poquito cuál era la idea. ¿Qué ha pasado en Cataluña estos años? Este podcast quiere explicar esto, el mayor conflicto político que ha vivido España en los últimos tiempos, pero sobre todo, cómo lo ha vivido la gente. Es una invitación a que me acompañen en un viaje a través de distintas voces, voces que les cuestionen, que les hagan pensar, reflexionar y quién sabe si entender a quien en un principio nunca escucharían. Porque de eso se trata, ¿verdad? De que nos escuchemos. Poco a poco me he ido volviendo más separatista. Me encanta formar parte del Estado español. Creo que todo se ha radicalizado mucho y a veces cuesta entender un poco al otro lado y ponerse la piel del otro lado. Yo me siento solo catalán. Solo. Ni mejor ni peor. Catalán. Que de verdad es horroroso. Estoy de amarillo y hasta las narices ya. Si hay que poner el cuerpo delante de lo que sea, se pone el cuerpo delante de lo que sea. No le veo ya solución más que la separación. Yo es que soy de cooperar en vez de dividir. Hay una fractura social y además enorme. Yo te diría que ni una parte ni la otra han hecho esfuerzos por entenderse. Es como un virus que nos han inoculado a todos y ya ha infectado todo. Volver. Cinco historias sobre la crisis catalana. Bueno, creo que estoy yendo muy lenta ahora. Hace falta una censura para mí, por favor, porque quiero explicaros muchas cosas y a ver si lo logro hacer rapidito. A ver, para un podcast, o sea, así se ha dicho, yo creo que el audio es imprescindible y una parte importantísima es la entrevista. o las entrevistas, ¿no? En este caso yo digo una porque en este podcast han sido como monográficos de cada persona. Y primera cosa importantísima es que no todo el mundo vale para hacer historias de audio y es una cosa que os decía antes, la preproducción es súper importante porque puede haber una persona, no sé, que tenga una historia de vida increíble, pero resulta que se explica fatal, que no se le entiende, que va y viene, o sea, hay que, o sea, yo puse aquí como una persona carismática, no quiere decir que sea un cachondo o un simpaticón, o sea, tiene que ser una persona que tenga, no sé, como una cierta personalidad, que lo escuches, ¿no? y te quedes ahí un poco atrapado y sobre todo eso, que hables, explique bien y una cosa que ha dicho Isabel que tiene que ser natural, ¿no? O sea, esas personas que parece que sean o medio robóticas o que tienen un discurso aprendido no te sirven, o sea, hay que crear como una cercanía y para eso eso, el trabajo de preproducción es clave y a la hora de grabar eso ya lo contó un poco ella, ¿no? Pues sobre todo que sea un espacio silencioso, que la persona se sienta cómoda y es muy importante para las entrevistas de podcast, o sea, esto no es un programa en directo donde uno se luzca con unas grandes preguntas inteligentísimas, o sea, yo creo que el periodista aquí está como para que el otro se luzca, ¿no? entonces te toca hacer preguntas muy básicas, muy abiertas y sobre todo lo que tiene que hacer la persona desde mi punto de vista es como evocar momentos y emociones, es decir, lo potente en audio no es que yo diga esta persona hizo eso, sino que tú sepas, ¿no?, que esta persona hizo eso y que te digas y ese día cuéntame cómo fue y cómo te sentiste y a veces te toca pues hacer preguntas y repreguntas de cosas que en otra entrevista quizá podría parecer tonto pero que en podcast esto es oro. Luego, la otra parte sin yo tampoco poder determinar porcentajes, es importante pero es importante muchas cosas en el podcast, sería el guión, entonces, de nuevo, o sea, naturalidad. Esto es mucho si la gente que hace radio pues eso, es escribir como hablamos, que a veces lo que parece tan fácil es súper difícil. Uno titubea cuando uno habla habla con frases más cortas, no valen según qué subordinadas, entonces, a veces hay que ser como mucho más, menos es más en podcast, en audio, pensar siempre en escenas porque es eso, evocamos momentos, la imaginación que hablaba antes Isabel y luego hay como que en la estructura tiene, eso es difícil, tiene que fluir un poco, tienes que pensar como, luego lo hablamos breve, cómo lo estructuras, si es una cosa más cronológica, si es una cosa, no sé, que decides hacer como una narrativa más rota, pero tiene que fluir eso como un poco el eje narrativo, tiene que emocionar y para el tipo de podcast al que me estoy refiriendo, creo que es bueno encontrar un equilibrio entre el narrador, el entrevistado y luego cosas de contexto, al final tiene que haber también píldoras de audio quizá de momentos que estás recordando en el proceso de tal manifestación o de tal declaración política, o sea, eso es difícil ahora explicaroslo en media hora, pero uno como que en el fondo, si sois muy así de escuchar radio, de escuchar podcast, tú lo vas escuchando un poco en tu cabeza, de hostia, vale, esto siento que hasta aquí va bien, aquí me falta que entre, es difícil como explicarlo en palabras, pero yo sí siento que uno cuando escribe el guión, que ahora veremos un ejemplo, tienes que como tú mentalmente ir escuchándolo, o sea, cómo sonaría un poco en tu cabeza y sobre todo, aunque luego parezca muy natural, o sea, no hay espacio para la improvisación, o sea, es mentira, es una falsa naturalidad, todo está súper pautado y tenéis que tenerlo súper pautado para que funcione. Entonces, es muy importante para mí, yo como trabajo desde en base al audio hago el guión, entonces, es imprescindible tener una transcripción minuciosa de todo lo que tú grabes, o sea, yo me acuerdo en los primeros episodios que hice para Radio Ambulante yo manualmente transcribí horas y era un horror. Ahora, yo puse aquí la aplicación que yo estuve usando para volver que fue maravillosa que se llama Trin, que tiene, por ejemplo, creo que son 30 minutos gratuitos y luego pagas, no recuerdo si eran 30, 40 euros para un par de horas y la verdad es que para mí fue súper bien invertido porque se ve un poco así, o sea, como que te desgraba en varios idiomas y es casi perfecto y entonces a mí lo que me gusta, pero eso es cada maestrillo tiene sobre brillo, o sea, yo luego escucho el audio con la transcripción y me gusta subrayarme como en rojo los momentos así como súper top así de guau, esto está increíble y los amarillos que son, que están súper bien pero quizá no tan potentes. Luego es verdad que en el guión puede ser que acabes usando lo que no había subrayado porque no se te hace falta como una cosa corta o un momento que quizá lo que estaba en rojo se extiende mucho y no te sirve porque se hace largo, pero bueno, por lo menos es una gran referencia para poder trabajar y decir, vale, por aquí estaba algo bueno, por aquí tal y aparte aquí veis abajo que hay como todo el timecode que es imprescindible para el guión. Lo que os decía antes, hay distintas formas de estructurar, eso ya cada uno tiene que ver si le funciona más cronológico, circular, una narrativa rota. En Radioambulante os puse aquí este recuadrito porque a mí, o sea, me parece que ellos son como un poco la excelencia de los podcasts narrativos de no ficción como a modo de que entendáis cómo ellos funcionan, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tienes, has hecho el pitch, les ha encantado la historia, ya estás trabajando en ella, entonces ellos tienes un día como un Skype con cinco o seis personas en el cual pues ellos te piden, por ejemplo, los siete mejores minutos de audio de tu episodio, que eso ya es un ejercicio muy importante, ¿no? Porque tienes que identificar pues momentos, claves, ¿no? Entonces, a través de eso tú les haces como les cuentas la historieta, ¿no? Pues, ta, 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 audio y luego paso tal, audio. Entonces, creo que es un buen ejercicio para, en realidad, si tú lo has podido hacer en siete minutos, pues en treinta o, ¿no? Depende si es un doble episodio, pues en cincuenta, por decir, pues se trata de ampliar un poco esa parte como más de, más buena, ¿no? Y luego se discute, ¿no? Pues yo qué sé, pues ostras, yo había pensado hacerlo cronológico pero no sé si funciona, no funciona, ¿qué piensas tú? O sea, discutir creo enriquece mucho un podcast y luego lo imprescindible yo creo que es que tienen un editor que constantemente está encima de tu historia, ¿no? Que me parece imprescindible como tener esta mirada externa porque uno al final está tan metido que cuesta ver como tanto las virtudes como los errores que puede tener un podcast. Esta parte de aquí sería, pues una parte del guión del episodio 5 de Volver y aquí veis esto, ¿no? O sea, yo lo hago así pero porque así lo hacen en Radio Ambulante entonces yo me copio de los que me enseñaron y entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Pues empieza el podcast y veis que está todo transcrito, después lo escuchamos rapidito pero es como camarero, ¿no? O sea, es que todo te sirve como tenerlo transcrito incluso para, no sé, una página escrita a este tamaño tal es casi un minuto de audio. Entonces, también tienes una referencia de cuánto tiempo, ¿no? Está transcurriendo a lo largo del podcast. Entonces, las partes en negras son lo que serían los cortes y la parte que no, que está como en la línea de izquierda pues sería la narración. Y, por ejemplo, aquí se ve como está como tachado una parte porque a veces tú tienes que editar el audio, ¿no? Porque la gente a veces, no sé, se repite tal entonces esa parte pues se corta porque no nos aporta mucho y pues la cortamos. O sea, como para que vierais un poco eso. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, ahí voy. Entonces, viendo este guión quería enseñaros ahora como la locución, ¿no? Porque cada paso es importante. Entonces, la locución pues aquí puse unas cuantas claves ensayar, eso ayuda un montón. O sea, yo aquí os puse una foto para volver. Yo lo que hice fue ir a los estudios de la cadena ser en Barcelona, de Radio Barcelona y básicamente es una cosa muy extraña porque a diferencia de la radio donde uno va, te entran cortes, no sé qué, tú estás ahí con tus cascos, con tu micro, solo narrando, o sea, locutando tus partes y es muy extraño porque, claro, nadie te da la copla ahí luego. Entonces, tú tienes que concentrarte mucho, saber que luego después de esto viene el corte que es súper emotivo y luego tú recoges eso, entonces, es un poco extraño pero bueno, es como yo por lo menos lo he ido haciendo. Eso, pues ser natural. Yo lo que estaba pensando estos días, estaba Ana Alonso ahora que ella también viene de la actuación, yo no vengo de la actuación pero sí hice teatro mucho tiempo, entonces creo que ayuda un poco a que estás interpretando un poco un texto, ¿no? Para que funcione, eso no puede ser una cosa eso, mecánica, tú tienes que darle intención a ciertos momentos, tampoco sin exagerar, ¿no? Pero es verdad que tienes que enfatizar algunos momentos y algunas veces yo lo que he hecho porque estás tú ahí solo que a veces yo ni técnico tenía, ¿no? Dos horas ahí, pues no sé, hablando sola, entonces repetir porque tú dices ay, esta no me quedó muy bien, entonces repito. Entonces, como viendo el texto que veíamos antes quiero que escuchéis esta partecita de la locución como para que os deis cuenta, o sea, yo no soy así la locutora mejor del mundo mundial pero de la intención de enfatizar ciertos momentos y de que como algo que estaba escrito se puede sonar luego natural, ¿no? un podcast. Lo mejor está por escuchar. Volver. Episodio 5 El entrevistado de hoy vive en la Cataluña interior, cerca de Vic. Me ha citado en un conocido club de golf a los pies del Parque Natural del Montseny. Por el camino con el coche me he encontrado con cosas que nunca antes había visto. Vi árboles altísimos de unos 10 o 15 metros con esteladas ondeando en la cima. Pasé también por una gasolinera independentista que tiene como logo una estelada y mientras lo veía pensaba ¿cómo es posible que este señor viva aquí? Os dejo que se presente él mismo. Me llamo Yusia Bou, vivo en la zona de Osona, territorio ocupado básicamente por los independentistas y aquí pues soy una persona que no soy nota discordante. Bueno, lo que decíamos antes también de grabar como ambiente, Al final aquí pues te ubicas enseguida, ¿no? Estás en un restaurante, tal, como que eso te ayuda mucho también. Y luego ya para terminar el diseño de sonido. Es verdad que yo que sé hoy en día aún no se puede hacer todo pero yo creo que lo deseable es que seamos profesionales y yo me veo incapaz. Esta es la mesa que usaba Andreu Quesada que fue el diseñador de sonido de Volver para imaginaros la cantidad de pistas y de planos que se hablaba antes que hay aquí entonces para mí es súper clave el diseño de sonido porque tú puedes haber hecho no sé unas entrevistas maravillosas una locución perfecta un guión increíble pero el diseño de sonido te puede cagar un podcast o hacerlo precioso. Entonces creo que yo trato en el guión de dar algunas pautas por ejemplo pongo entre corchetes música o si en algún momento me parece hacer alguna cosa simpática con alguna cosa no sé de sonido pues pongo efecto puerta o coche en marcha o sea doy como unas ciertas pistas pero también creo que es guay que el diseñador de sonido pues cree un poco a su forma de entender con unas ciertas pautas por ejemplo con volver yo decía pues quiero que sea algo relativamente sobrio no sé que tenga música pero que tampoco sea aquí tal entonces es bueno como una buena comunicación entre quien produce la historia y quien acaba diseñando el sonido y ya no sé si tenéis así de entrada dudas si no le diría a Isabel que suba y os explicamos o sea podemos hacer dudas primero y la idea es que no sé en base a todo lo que os hemos explicado siento que quizá os hemos abrumado tratando de resumir en unos minutos cómo es hacer un podcast que es un poco complicado pero bueno la idea es que ahora hagamos un ejercicio pero no sé si de entrada tenéis alguna duda alguna pregunta que a mí no tenéis no sé eso alguna duda alguna no sé cosa que queráis preguntar o a ver no sé si está el micro ese el no sé si está aquí espera aquí aquí ah carola yo te voy a hacer una pregunta ¿cómo encontraste los cinco personajes tan diferentes? claro es que eso para mí también al final lo que estás contando es historias y es que cada parte del proceso es muy importante y para mí si alguna gracia no sé tiene volver es los personajes que retratan ¿no? entonces no sé en algún momento me desesperé o sea el primero es con mi tía abuela que todo el mundo la ama tiene un club de fans desde que salió el podcast y esta me resultó más fácil pero porque no es porque sea mi tía abuela es que creía que tenía una historia relevante que contar y luego pues no sé buscando muy en concreto qué perfiles quería pues ayudándome con amigos con conocidos con asociaciones que me parecía que iban en la onda de lo que yo quería encontrar y nada con mucha paciencia o sea el podcast en sí tardé casi un año en hacerlo o sea en concebirlo ¿no? luego ya la parte más de no sé guión pudo ser más rápida pero claro demoras mucho en encontrar lo que tú quieres y lo que funciona ella creo que quería hacer una pregunta aquí hay otra aquí hay otra madre mía hola ¿se oye? sí igual que has dicho que no vale todo el mundo para entrevistar ¿crees que no vale todo el mundo para ser el narrador del podcast? o sea la voz es importante ¿cuánto es de importante? me lo has preguntado a mí ¿no lo has preguntado a Isabel? hombre no sé no claro no todo el mundo vale para narrar pero no sé estoy pensando en algo ahora que igual a ver cómo lo explico por ejemplo Daniel Alarcón de Radio Ambulante no tiene una voz espectacular ni creo yo o sea ahora me estoy metiendo aquí y yo sola en un berenjenal y está grabado ya ya no pero quiero decir quizá a priori no tendría la voz más radiofónica no sé profunda tal pero en cambio me parece que es un buen narrador por otras cosas ¿no? entonces es verdad que en la radio es importante no sé tener como una voz que sea más o menos agradable ¿no? no sé no sé yo pienso así pero no sé también es verdad que no todo el mundo igual que no hay un según quién es muy difícil de entrevistarlo también creo que es muy difícil a veces escuchar un narrador que que te chirríe ¿no? no sé esa es mi opinión yo creo que no tiene tanto que ver con la voz o sea yo pocas veces he escuchado una voz que no me que me resulte chirriante alguna vez sí pero es como o sea muy pocas muy muy pocas pero creo que tiene más que ver con para mí en España por lo menos con desaprender lo que nos han enseñado de qué es hablar en radio ¿no? que cuando y de lo que nos han enseñado que es hablar en primera persona porque somos un país en el que hablamos mucho en primera persona y cuando hablas en primera persona o o ¿de qué va? a ver contando su historia ¿no? o o vaya mierda de historias en primera persona o ¿de qué va contando su historia? no hay un término medio entonces no nos han enseñado a hablar en primera persona o sea nosotros aquí antes de subir estábamos como ¡qué nervios! de verdad o sea cuesta entonces nos pasa que cuando nos ponen un micro o o infractuamos o sobreactuamos yo creo que muchas veces pasa eso también cuando entrevistamos ¿no? que una gran parte de la entrevista es hacer que la persona se sienta cómoda y yo creo que con la narración es igual en mi opinión para el tipo de cosas que yo hago y que y que nosotras hacemos ¿no? que yo creo que tiene más que ver con desaprender pues que la locución es hacer teatro o sea es hacer como hola buenos días bienvenidos a radioambulante no sé o a no sé donde sea ¿no? que Daniel lo hace así por supuesto evidentemente pero claro o sea es que y yo creo que esa fue lo que empezó a hacer Aira Glass ¿no? que es como hostia se puede hablar normal en radio y otra vez evidentemente se ensaya y y tampoco es hablar así yo no podría hablar así en un en un bueno yo no querría hablar así en un podcast mío es como un término medio entre no sé cada una tiene que encontrar ese punto ¿no? y la voz que más le que la voz que sea más suya yo creo en realidad muy bien no no por ejemplo ponle hola muchas gracias mira quería preguntar a Carola sobre una vez llegas al acuerdo con Podium ¿cómo fue un poquito el reparto de tareas? es decir ¿qué apoyo tuviste? ¿qué partes hicieron ellos? ¿qué partes hiciste tú? ¿el contenido editorial tuviste libertad total? ¿o ellos tuvieron que supervisar o validar que el contenido estaba bueno pues de acuerdo con ellos en tanto que productores? o sea ¿cómo se repartieron un poco los roles? gracias pues claro yo puedo contar mi caso particular yo no sé cómo sea en otros casos pero es verdad que yo llegué con este proyecto que os enseñaba al principio ¿no? con un medio pitch con un café ahí improvisado y y yo hice casi todo es decir yo hice la producción yo hice el guión yo hice la locución y lo que yo les pedí es que yo lo que yo no me siento o sea no sé hacer es el diseño de sonido o sea para mí es una tarea como que hay que hacer con mucho rigor y que como os decía es clave para que suene bien entonces ellos hicieron la edición digamos ¿no? o sea si había como una especie de supervisión de los guiones e e e hicieron el diseño de sonido ¿no? como que terminaron de armar todo y por ejemplo no hemos hablado aquí pero es verdad que ellos se encargaron que es una parte importante de que esto existiera pues en plataformas tipo Spotify en Apple Podcast ¿no? en iTunes en Evox esta parte yo no me encargué de nada ¿no? digamos la distribución de algún modo la hicieron ellos y eso también es un curro ¿no? entonces más o menos fue así Hola gracias por ¿se me oye? ¿sí? por la charla os quería preguntar una cosa a mí me ha pasado y de hecho después lo leí en Transom en lo que tú has dicho y es que yo antes de grabar antes de tener el contenido yo me imaginaba como iba a sonar la historia bueno veo que os ha pasado también ¿creéis que se puede predecir y eso enriquece de alguna forma el contenido que puede que puede que se puede llegar a crear al final? a ver yo así brevemente creo que a ver que tienes que o sea tú tienes que tener algunas cosas como a sabiendas antes ¿no? de saber pues un poco la historia de esa persona yo lo que trato de hacer por ejemplo en las entrevistas es como no tanto las preguntas en sí o a veces sí sino un poco qué temas quiero que esa persona me explique o sea así tener un poco una idea previa pero yo creo que la gracia de todo esto para mí es dejarse llevar un poco tú puedes tener como una cierta idea de lo que tú quieres tratar de explicar pero luego esa persona te sorprende y te explica unas cosas increíbles que solo ese día te las explica y no te las había explicado previamente por teléfono y por lo general como yo trabajo o sea sí tengo como ideas de un poco de qué cosas me gustaría que contaran pero yo no sé yo no sé cuando voy a entrevistar a esa persona tipo ok esa persona va a empezar hablándome de eso y luego yo lo voy o sea no el guión para mí viene una vez tengo el tape como toda la entrevista desgrabada y ahí digo vale ahí empiezo a trabajar pero creo que sí es bueno porque luego te puede pasar que a veces es bueno hacerlo incluso hacer una segunda entrevista porque luego te das cuenta en base a lo que tienes de ostras pues ahora que tengo todo esto coño me doy cuenta de que me hubiera gustado profundizar más en esa idea entonces sí creo que hay que tener como una cierta previsión de lo que tú te imaginas que puede ser interesante pero creo que totalmente tienes que también dejar que las cosas fluyan ¿no? no sé yo la verdad es que soy muy mal ejemplo yo cuando trabajo yo para mí no hago nada antes o sea sí sí que imagino y sí que pero cuando trabajo para otra gente muchas veces me piden un update ¿no? que le llaman un guión y yo odio ese momento o sea es como lloro o sea lo odio lo detesto lo detesto es como ¿cómo voy a hacer un esquema de algo que no existe? yo a mí me gusta mucho montar entonces es como ¿cómo voy a pensar sin montar y sin materia? y la verdad es que después sabes dónde buscar o sea la cosa es que es evidente que si vas preparada a una entrevista es mejor que si no vas preparada ¿no? entonces si tú sabes más o menos dónde quieres que qué quieres que te diga esa persona o dónde quieres que vaya esa persona yo creo que vas más preparada es verdad que después lo que dice Carola ¿no? te puede te puede cambiar toda la toda la esto o sea que yo no lo hago en mis historias pero cuando lo hago para tres historias funciona mejor Moraleja debería hacerlo para mis historias lo voy a empezar a hacer es muy difícil hola gracias por la charla dos preguntas muy rápidas una sería hablar de la gráfica el aspecto visual ¿qué importancia le dais? porque por ejemplo en el caso de The Heart me parece que desde el logo o desde la web como que crean un universo y ya entras al audio de otra manera y lo otro sería cuando se habla de podcast siempre se nos conduce a yo no tengo uno estoy pensando pero no tengo uno y siempre me encuentro con el consejo de decide la forma la longitud la frecuencia entonces pueden ser 20 minutos o 22 pero tienes que estar en un formato bien sea ensayo bien sea entrevista y cada semana entiendo que es muy para fidelizar a la audiencia pero quizá en los podcast más experimentales ¿podrías dar alguna recomendación ejemplos de gente que se salte esa regla que se puede hacer aunque es verdad que vas a sorprender cada vez si cambias mucho tu esquema? esto era una de mis grandes preguntas cuando empecé a hacerlo yo he hecho una formación ahora de seis meses con la gente de PRX y al principio siempre todo el mundo te dice esto lo que te acabas de decir la frecuencia es súper importante mejor semanal si puedes semanal si no quincenal pero mensual no en fin yo creo que esto es muy importante para los mercados donde hay mucha producción en Estados Unidos pues claro tienes que encontrar tu nicho yo creo que nosotras todavía en este mercado en el mercado en español ni siquiera en España en español o sea yo creo que hay sitio para todo y cuanto más cosas haya es mejor y evidentemente hay que fidelizar pero o sea no sé yo creo que a veces tenemos como demasiadas y una cosa que es que antes alguien ha hablado de Lime de la historia de Lime que no sé quién ha sido pero bueno el productor de esa historia yo le pregunté esto justo y él me dijo que lo importante porque justo por ejemplo a mí yo no quiero hacer un solo formato y a mí me interesa mucho como mezclar formatos y él dijo que lo importante no era tanto y esto sí que como todo el mundo está de acuerdo no es tanto el formato que tú siempre hagas crónica sonora con un principio sino la voz sino que hay una voz consistente que esté guiando y no solamente la voz porque es mi voz sino porque hay una voz autorial y yo creo que eso es importante y no sé qué la gráfica el diseño decías yo creo que al final claro como es tan chiquitito un podcast no es un cuadrito de repente que tienes que darle como toda la personalidad yo creo que sí que es muy importante hizo el tuyo porque a mí me encanta a mí también me encantó pero fue una cosa yo de hecho tengo una amiga que es calígrafa y como lo mío al final fue solo una palabra dije pues ojo hazlo tú pero ella andaba a mil no sé qué y al final fue desde Podium no sé exactamente quién lo hizo y o sea no tenía nada yo muy en la cabeza pero dije oye me gusta no sé ahí como como que enseguida como que te da un poco la idea de la bandera catalana las letras como una cosa dividida me encantó o sea igual leyeron mi super pitch y por eso también vale la pena hacer un buen pitch y un buen portafolio de lo que tú quieres hacer pero sí definitivamente es súper importante y de eso de formatos y tal por ejemplo yo en Volver tenía claro que quería que fueran cinco episodios y hoy en día por ejemplo creo que hay una tendencia y se cree que es mejor hacerlo tipo HBO vamos a decirlo así de se lanza uno semana siguiente otro luego otro como para también en redes o para promocionar pues le vas generando más gancho yo aquí cuento una pequeña intimidad que es que yo andaba en pánico total como estar las cosas en Cataluña y por ejemplo los dos primeros son independentistas entonces yo decía bueno bueno o sea lo discutimos mucho con María Jesús de bueno cómo lo hacemos porque además era poco antes de que saliera la sentencia yo dije uy 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 qué lío no sé qué entonces a veces también hay decisiones que se toman un poco en mi caso lo discutimos lo argumentamos y fue como mira yo prefiero que salga todo de golpe que no que en mi caso tenía un temor que es como extra podcast de que me acusaran como están las cosas pues esta mira qué podcast independentista que ha salido tal entonces dije no no todos juntitos o sea igual y quizá no era la mejor estrategia y tenía mucho más sentido hacerlo por semanas pero yo sentí que por timing y por polarización me interesaba mucho más un pack y ya y creo que ha funcionado entonces no creo que haya como una fórmula única o una buena o sea la hay nos dicen que hay una fórmula pero es que lo que es importante es hacer o sea es que da igual o sea no da igual pero que yo creo que lo importante es hacer empezar a hacer cosas antes de preocuparnos por no porque como que nos meten mucha caña con eso y es como si no sé como ha dicho Pablo si nadie gana dinero que no no pero en serio que lo importante es hacer yo creo quería quería preguntaros que os lleváis que experiencia os lleváis de trabajar con Radio Ambulante y con Pierre Axe que es como el New York Times y la NASA del podcasting bueno las dos hemos trabajado con Radio Ambulante para mí así fue un antes y un después y un después o sea siento que no sé fue como un máster acelerado de podcast o sea no solo primero era como super fan como hay gente por aquí que me consta que es fan y también te entrenas un poco el oído entonces un día dices ¿y por qué yo no lo hago? entonces es verdad es atreverse y pues no sé yo por lo menos no o sea no me especialicé en su momento en podcast tal y en cambio es una cosa que he descubierto que me fascina que me encanta que parece que no se me da mal entonces no sé trabajar con ellos para mí ha sido como eso como un máster porque son súper profesionales me encanta esta figura de la edición que creo que en España quizá no sé yo tampoco llevo tanto tiempo de vuelta pero creo que la figura del editor quizá no es tan no sé es como no me toques nada de lo que he escrito porque es maravilloso y yo me encanta que un buen editor me toque todo lo que he escrito para que sea todavía mejor entonces por ahí se aprende mucho y aparte creo que son gente muy generosa o sea yo llevo trabajando colaborando con ellos hace ya un tiempito y no sé o sea de verdad son gente muy generosa que te ayudan y que cualquier cosa que puedan hacer por ti la harán o sea que es como un equipo humano maravilloso ¿no? Sí o sea para mí Radio Ambulante también fue o sea a mí lo que me gustó de trabajar con Radio Ambulante fue que al final uno aprende sola en esto bueno ahora ya hay ahora ya hay sitios donde se enseña pero no sé yo aprendí sola y lo que tú tardas no sé 35 años unos meses en entender cuál es la técnica en plan vale pues el guión yo lo hago así para mí fue genial ver que ellos lo hacían así claro y es como si hubiera sabido antes que lo hacían así pues lo hubiera aprendido mucho más rápido ¿no? o sea como que al final hacer audios es mucho de sentido común yo creo y que pues fue guay como ver que ellos lo tenían todo sistematizado y de hecho me ha gustado tu guión porque yo los hago igual los guiones y ahora que yo estoy siendo como más editora en mi proyecto me acuerdo todos los días de todas bueno de Silvia y Camila que eran mis editoras en Radio Ambulante todos los días digo claro entiendo y PRX para mí es como ser una paleta porque voy voy ahí veo a toda la gente que admiro y es como hola te puedo tocar una paleta así parezco yo allí porque además que yo no soy así que me da un poco igual la gente famosa pero claro allí es como Nigel Poor no sé Mark Pagan toda esta gente que yo admiro un montón y que están ahí siendo nuestros maestros ¿no? y nuestros mentores y sobre todo la generosidad yo eso en Estados Unidos por lo menos es el mundo del audio es súper generoso o sea súper generoso nadie te va a decir que bueno a mí por lo menos nunca me ha dicho nadie que no ha nada si yo le pido a alguien que pueda ir a ver cómo trabaja me dicen que sí y voy a ver cómo trabaja cualquiera o sea de hecho os recomiendo que si os gusta lo que hace alguien le escribáis y se lo digáis y si vais algún día a Estados Unidos les veáis no sé hay una cosa muy bonita que yo creo que es que el audio como es tan humilde como género pues fomenta eso ¿no? no sé al panegírico del audio bueno ¿hay más preguntas? si no hacemos como esta última dinámica para cerrar el día no sé qué os parece la idea claro imaginaros hacer un podcast ahora en 20 minutos es imposible lo que proponíamos es como que os juntéis no sé en unos cuantos grupos no sé grupos de 5 o de 6 y tratéis de hacer un ejercicio es un divertimento esto sabemos no sé bueno también había gente que decía de robar ideas o no no sé no por favor que cada uno sus ideas no no pero quiero decir la idea es esto que tenéis aquí no es que os juntéis en grupos e intentéis pensar en una idea de podcast no imaginaros que no sé está aquí eso María Jesús Espinosa de los Monteros esperando os con un serio si queréis hacer ideas para mi podcast yo estoy muy feliz porque luego estamos buscando gente que haga historias para nosotras o sea que si queréis bueno o sea la idea es eso como intentar pensar una idea y eso en grupitos no sé de 5 o 6 y básicamente responder lo que cualquiera que se plantee en un principio hacer un podcast pues lo que decíamos ¿no? ¿por qué hay que contar esta historia? ¿por qué sois vosotras quienes deberíais hacerlo? ¿qué lo diferencia de otros? ¿a qué me ha dirigido? y pues esta que ya se ha dicho ¿no? pues qué forma sería una serie de tantos episodios de tantos minutos y semanal y quiénes podrían ser los protagonistas sé que es muy difícil ¿eh? ¿y qué micros usarías? yo desde luego llamaría Isabel no pero solo como una cosa final o sea nos juntamos tratamos ahí de intercambiar un poco de ideas y digamos que en 15-20 minutos o sea es un poco surrealista todo pero vamos a tratar de hacerlo y tomarlo como un juego pensar eso una idea pues hostia sería súper chulo hacer un podcast de no sé fútbol y mujeres me invento bueno no sé pues eso juntaros en grupitos de 5 o 6 y luego en 20 minutos pues que cada uno nos puede venir a cada una nos puede venir a explicar sus ideas maravillosas gracias aplausos Gracias.